El patrón está como calladito, ¿no, muchachos? Que no nos escuche, que dejarlo que se concentre en su hembrita. Bien linda que sí está, ¿cierto? Mucha mamacita, ¿cierto? Uy, ¿qué fue eso? La hueá, muchachos, váyanos ustedes dos. Miren, vámonos, otro al frente. Música ¡Buenos días! Buenos días. Espero que hayan descansado lo suficiente, porque esta semana va a ser muy dura. Supongo que esos son los planos que le pedí al edificio macro. Sí, estos son arquitecto. Perfecto. Señores, la verdad vine solo para confirmar que los planos estuvieran listos. No es nada más. Te dejo con David. Él te mostrará cómo vamos a hacer la construcción. ¿Correcto? Correcto. Gracias, arquitecto por venir. Gracias. Permiso, señores. Camina, pasa la vista de esquina a esquina. ¡Ay! Santiago, hermano, de esa cara de huevón y mire la cámara para la foto. La verdad que esta no me está esperando. Richie, no me joda. Usted quiere la foto, es para las redes. Y no me vuelvo a pellizcar así de duro. ¿Será que yo soy el único que quiere chicanear, no? Natalia esta noche es mía. A ver, ya, ¿nos podemos acomodar para la foto? Acuérdese que usted me debe una, papito. A ver, ahí, juntitos, a ver. Quietos, eso es. Súper. Tienen que salir ahora mismo, vamos a sellar la entrada. Mi abogado... Su abogado que se entienda con el juez. Yo cumplo órdenes, por favor salgan de la casa. Lucy las llevé las maletas al carro. Sí, señora. ¿Usted no entendió lo que les dije? Salgan de la casa, los carros ya no son suyos. El carro está en mi nombre. Está su nombre, pero si usted se monta y sale de aquí en ese carro, tendré que arrestarla por intento de robo a propiedad del gobierno. ¿Ah? Ay, por favor, ¿nos puede dar solo un minuto? Un minuto. Un minuto. ¡No! ¡Es una madre! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por fin solito, Emma! ¡Eh! Creo que solamente le hace falta algo para que sea una mujercita de verdad. Ahora sí vas a sentir algo. Algo que alguien como te va a sentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!